Lo último de la noticia con Magister Comunica. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. 10.000 me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Atención, último minuto, urgente. Julio Borges condena deportación de 16 niños venezolanos desde Trinidad y Tobago y llama a organismos internacionales a mediar. Palabras de Julio Borges. Rechazamos la deportación de 16 niños venezolanos por parte de Trinidad y Tobago. Es un acto que no solo viola la convención sobre el estatuto de los refugiados, sino todos los mecanismos internacionales que protegen la niñez. Instamos a Knur y a Loín a interceder ante esta situación. Es un hecho cruel que no refleja un espíritu de hermandad que tuvimos los venezolanos con todos los que llegaron a nuestra tierra en el siglo pasado. El representante de la política exterior del gobierno interino, Juan Guaidó, señaló que las trabas legales solo complicarán más la situación. Las trabas y restricciones que imponen los países a los venezolanos no van a frenar la migración. Al contrario, va a alimentar redes de explotación humana y procesos irregulares. La única solución es la salida de Nicolás Maduro del poder. Asimismo, Borges cuestionó que el gobierno de Trinidad y Tobago recibiera a personeros del régimen venezolano mientras se repudia a los venezolanos que huyen de esa dictadura. Llamó a que el mundo libre comprenda el drama venezolano como un asunto humano. Esta tragedia no puede ser vista como un filtro ideológico. Todavía hay gobiernos que ven esto como asunto de izquierda y derecha cuando estamos ante un sufrimiento de todo un pueblo. Finalmente, Julio Borges insistió en la necesidad de la presión interna y la presión internacional para lograr un cambio en el país. Ok, sigue en sintonía. Seguimos con más noticia que solo te lo ofrece Magister Comunica Venezuela. Atención a esto. Y NAC anuncia reactivación de los vuelos hacia Rusia y Bolivia a partir de este momento. Venezuela autorizó desde ya los vuelos comerciales desde y hacia Bolivia y Rusia, dos países que se suman a la lista de destino permitidos en la que ya estaban Panamá, Turquía, República Dominicana, Irán y México. En un breve comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAH informó de la apertura de operaciones aerocomerciales desde y hacia Rusia y Bolivia a partir de este momento cumpliendo con los lineamientos del dictador venezolano presidido por Nicolás Maduro. Hasta ahora, las autoridades no han informado las compañías que operarán estas rutas ni las frecuencias con que se llevará a cabo los vuelos ni a qué se deben estas inclusiones. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALA, anunció la reanudación de vuelos nacionales con destino al estado Nueva Esparta, aunque esta información no ha sido confirmada por el INAC. A través de Twitter, ALA aseguró que el país tendrá vuelos internos entre las ciudades de Caracas, Valencia y Maracaibo, Asia por la mar, capital de Nueva Esparta, donde se encuentra la turística isla de Margarita. Según la información difundida por ALA que atribuyen a un comunicado del INAC, estas operaciones comenzarían el lunes 30 de noviembre. Ok, siguen en sintonía, seguimos informándote con más noticia fresca. Gobierno de Guaidó anunció la llegada a Venezuela de 32 toneladas de suministros médicos. El comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, informó a través de su cuenta personal en la red social de Twitter que un cargamento de 32 toneladas de suministro médico llegó al país para combatir la crisis en el sector salud. Pizarro comentó que dentro del cargamento se encuentran suministros de nutrición e insumo para la campaña de inmunización para hacerle frente al COVID-19. Estos insumos son enviados a los venezolanos con el fin de subsanar la precariedad del sistema de salud y es imprescindible que su distribución sea de acuerdo a los principios humanitarios. Nuestro agradecimiento a la comunidad internacional por este importante esfuerzo. A través de un comunicado, el comisionado resaltó que estos insumos son enviados de forma específica para ayudar a salvar la vida de los venezolanos y subsanar la precariedad del sistema de salud. La ayuda humanitaria es un apoyo al país y llega a Venezuela producto de la solidaridad de gobiernos y organismos multilaterales. Ok, vamos con la siguiente noticia. Leopoldo López pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Apenas lleva unas semanas en Madrid y ya ha desarrollado una intensa labor del combate contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde suelo español, Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo, ha detallado en una entrevista la primera que se emite en un medio español sus planes, objetivos y estrategia inmediatos. Para el comisionado presidencial para el centro de gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lo más importante es lograr unas elecciones libres en Venezuela. Nuestro compromiso son las elecciones y somos firmes con ese compromiso, no pasivos. Pero los venezolanos no podemos solos. Buscamos alzar nuestra voz contra la estructura criminal articulada por Nicolás Maduro que enfrentamos y que es responsable de crímenes de lesa humanidad señalados por la justicia internacional. Sobre las voces en la izquierda española que han solicitado su devolución a Venezuela y las recientes declaraciones del vicepresidente español Pablo Iglesias, en las que aseguraba que el señor López no ha apostado por las vías democráticas y pacíficas en su país. El opositor ha dicho no temer ningún escenario en el que busquen callar nuestra voz. Nadie que se llame demócrata puede estar en desacuerdo con nosotros. El señor Iglesias viajó a Bolivia donde se habían celebrado elecciones, pues eso es lo que queremos nosotros, unas elecciones libres, justas y verificables. Hay que ser coherente. Si se celebran las elecciones en Bolivia, ¿por qué no promoverlas en Venezuela? Las elecciones no son de izquierdas o derechas, son para que el pueblo decida y eso es lo que le hemos pedido a Pedro Sánchez. El presidente me transmitió cuando me reuní con él el día siguiente a mi llegada a España, una política muy clara a favor de la libertad, de elecciones libres en Venezuela y de articular una coalición internacional lo más amplia posible. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en España, en Europa, en América y en Venezuela, pero también se lo hemos planteado a Inés Arrimadas, a Pablo Casado, a Santiago Abascal y se lo pediremos a quien haga falta, que nadie nos pida que no nos movilicemos. El fundador de Voluntad Popular también ha hecho un llamamiento al mundo libre a que cierre filas contra el régimen y ha solicitado aumentar la presión a través más acciones como las sanciones individuales que sirvan como inhibidor de la impunidad. Pedimos que se utilicen los informes de la ONU que recogen los crímenes cometidos en Venezuela para establecer sanciones individuales. Los nombres que aparecen en esos informes deben ser sancionados. Palabras de Leopoldo López. Ok, seguimos informándote, atención a esto. Juan Guaidó afirmó que la Asamblea Nacional seguirá firme hasta que haya elecciones libres. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que la Asamblea Nacional seguirá firme hasta que haya elecciones libres, pese a que su legislatura acaba el 5 de enero cuando toman posesión los diputados a elegirse el 6 de diciembre en unos comicios que considera un fraude. No van a aniquilar el parlamento, se va a mantener de pie y firme hasta haber logrado su objetivo, elecciones libres, así lo dijo Guaidó en una reunión. Durante la misma, Guaidó agregó que hoy más que nunca la combinación de presión internacional, movilización interna y garantías de quienes se pongan del lado de la Constitución son la ruta y la estrategia política. En ese sentido, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro no va a tener legitimidad el 6 de diciembre en unas elecciones que presumiblemente no contarán con el reconocimiento de parte de la comunidad internacional. Guaidó, como buena parte de la oposición, no acudirá a esas elecciones porque las considera un fraude. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, ha intervenido varios partidos opositores y ha entregado el liderazgo a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corruptos por sus excompañeros. A su vez, el grueso de la oposición no reconoce al TSJ porque sus miembros, algunos abiertos simpatizantes del chavismo, fueron elegidos en un proceso exprés. Por todo ello, Guaidó, al que medio centenar de países reconocen como mandatario interino de Venezuela, aseguró que el chavismo le va a ir mucho peor que en 2018, año en que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela en unas elecciones desconocidas por numerosos países. Les va a ir mucho peor que en 2018 con su fraude y su farsa. Hoy está mucho más clara la comunidad internacional, así concluyó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Hoy más que nunca, la combinación de la presión internacional, la movilización interna, las garantías de lo que se pongan del lado de la Constitución, la atención a la emergencia humanitaria, son la ruta y la estrategia política que tiene hoy una alternativa determinada a ser libres, a ser respetar la Constitución y los derechos de cada venezolano. No van a tener legitimidad el 6 de diciembre, les va a ir mucho peor que el 20 de mayo del 2018, con su fraude y su farsa. Hoy está mucho más clara la comunidad internacional. Mira, no van a aniquilar el Parlamento, se va a mantener de pie y firme hasta haber logrado su objetivo, elecciones libres. No nos cansaremos de invitarlos a ser parte de la libertad necesaria de Venezuela. Eso es hoy la consulta popular. Un mecanismo de ejercicio de la poderosa mayoría que está buscando cambio. Y usted, ¿qué opina? Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, y así estés informado al instante. Deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo. 20 mil me gusta y ustedes se hacen tendencia en YouTube. Esto es Magister Comunica Venezuela. Seguimos informándote totalmente gratis y en tiempo real por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere, cuídense mucho, muchas bendiciones. No te olvides usar el tapabocas. Tu salud es lo primordial. No te olvides usar el tapabocas.